Hola amigos, bienvenidos a un nuevo videotutorial donde hoy vamos a aprender como eran las enchufes triples de antes, las enchufes múltiples de antes, de acuerdo las enchufes triples antiguas, son estas que estáis viendo aquí en la foto, en negro y blanco que pasa con estas enchufes, con estas enchufes triples pues que el paso que tienen es más estrecho, estas púas son más estrechas que las modernas y como podéis ver no tienen toma de tierra lateral, de acuerdo, como si tienen las modernas que las modernas, esto es la toma de tierra lateral y las púas son bastante más gruesas aquí no podríamos enchufar un enchufe moderno con toma de tierra lateral porque ya ni entra pero es muy posible que en muchas casas, sobre todo las antiguas, aún os encontréis que tanto el enchufe o la clavija de algunos electrodomésticos sea de estas finas si es fina y lo metemos en una hembra, de acuerdo, lo enchufamos en una hembra moderna no pasa nada, como aquí y como en esta, no pasa nada porque nos cabe perfectamente aquí no llega a enchufar pero nos cabe perfectamente vale, así que esto es todo, vale, sobre este tipo de enchufes triples viejas, vale y estas enchufes viejas comparadas con las modernas, pues son un poco menos seguras, vale las modernas al tener toma de tierra lateral es más gruesa, más reforzada, vale más gruesa, más reforzada, tiene toma de tierra lateral, pues son más seguras, vale no es que no pasa nada pero las cosas mejoran y gracias a dios pues la tecnología y todo avanza, vale muchas gracias por ver el vídeo, por favor darle al like y por favor suscribiros al canal muchas gracias y hasta el próximo vídeo